Pregunta Max Martínez Buenas noches, profe, usted decía sobre la parte individual ¿Siente que mejoró individualmente la mayoría de sus jugadores para lo que se viene? Bueno, individualmente, lógicamente que mejoramos, pero mejoramos entre todos porque vuelvo y lo repito, sobre todo defensivamente defensivamente cerramos los intervalos, digamos, si alguno perdía la idea era marcar hombre en la zona con determinación pero estábamos juntos, estábamos juntos, entonces no, había pocos espacios en ese sentido, pues, nuestros jugadores se sentían más cómodos y si uno analiza, digamos, Segura tuvo un buen partido Yaliston tuvo un buen partido defensivo Eber tuvo un buen partido Medina, Elvis estaban haciendo un buen partido en lo que tiene que ver en defensa En defensa, digamos, un aplauso, digamos, para el equipo lo que hizo, a excepción de los últimos tres minutos Nos faltó fue con la pelota, defendernos con la pelota en el medio, el trabajo laborioso de los dos volantes el trabajo laborioso de Sierra también para ayudarnos a tener el equipo compacto el trabajo de los extremos o sea, defensivamente, hubo un gran esfuerzo un gran esfuerzo, ¿sí? Vuelvo y le digo, a mí no me gusta jugar así No, no, a mí me gusta, digamos, cuando hay que defender, hay que defender pero cuando... y lo mejor para defender es usted con la posesión de la pelota porque lo puede hacer pero eso necesita, digamos, mucho trabajo mucho trabajo, muchos entrenamientos pero este equipo a disponer de la pelota tiene tiene 10 meses pero por el estado emocional por ahí nos faltó sobre todo empezando el partido entonces podemos mejorar el equipo va a mejorar y en la medida que lleguen los jugadores que están lesionados América se mete en los ocho y pelea el campeonato de eso estoy completamente seguro